La Junta de Extremadura no puede mostrar una opinión sin recabar la necesaria información porque se haya suscitado una polémica en las redes sociales. La Junta de Extremadura tenía que decir con conocimiento de causa y cuando pudimos tener el conocimiento de causa, primero, hasta ayer por la tarde no ha habido una denuncia, una petición, un requerimiento formal de la Unión de Consumidores de Extremadura, la Consejería de Sanidad y Política Social que es la competente en materia de consumo de nuestra región y en la mañana de hoy lo ha habido de Facua, por tanto, las organizaciones de consumidores están haciendo la tarea que les corresponde y nada que decir a ese respecto todo lo contrario por parte de la Junta de Extremadura. Confirmar, como ya lo hicimos ayer en nuestra nota de prensa oficial, que esa empresa no ha recibido ninguna subvención por parte de la Consejería competente en empresas, que es la Consejería de Economía e Infraestructura de nuestra región y poco más que decir que esa investigación de, esa inspección, es la palabra correcta, no investigación, esa inspección de oficio que la Junta de Extremadura hace desde el Instituto de Consumo de Extremadura ante una alarma así, como se harán sobre otras muchas cuestiones que ni siquiera conocemos o hablamos en los medios de comunicación, por tanto, que esa inspección de oficio siga a su curso.